Despertar la conciencia en la participación del proceso electoral, eso también hará CETIS para este año. Sí, de la importancia ciudadana que se tiene del voto, ¿verdad? Y que es importante ejercer eso. Entonces, viene una segunda fase que hoy acabamos de recibir, ¿verdad? Un comunicado de FIMPEX. Entonces, por una parte está eso. Por otro, pues es ligarnos al Instituto Nacional Electoral y al Instituto Electoral Estatal, ¿no? Para que veamos cómo es que podemos crear mayor conciencia de esa importancia del voto como tal. Así es de que está por venir. Acuérdense que hay algunas acciones que se podían hacer, pero en forma muy experimental, muy leve, ¿verdad? Antes de que inicie la campaña como tal, y otra cosa será cuando inicien las campañas. Pero sí, es importante crear conciencia de la responsabilidad cívica que tiene nuestro alumnado, nuestros egresados y egresadas, nuestro personal, y el rol de CETIS en fomentar eso en la sociedad. ¡Gracias!